¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos y saludarlas. Soy mentor en acciones con este video especial del 3 de septiembre del 2015. Recuerden que a mí me preocupa mucho estar muy al día y darles cualquier idea que viene a mí en sentido de que lo que quiero es ayudarlos, es crear una cultura financiera. De tal manera que sean ustedes los que manejen su dinero, que hagan dinero, ese es mi objetivo principal. En esta ocasión, en este video, quiero más que otra cosa prevenirlos porque leí el día de hoy una nota que me pareció por de más interesante, por de más importante. Quiero hacer una advertencia desde el principio. No estoy criticando a nadie, ni estoy criticando una profesión, ni estoy haciendo ningún comentario con ningún sesgo. Esta es absoluta y total objetividad porque mi interés es de que ustedes también puedan ser lo suficientemente objetivos y objetivas para aprender a invertir en bolsa. Esto es lo que yo quiero. Así es que déjenme empezar con esta sesión. Lo que debes evitar, estos son, digamos, los riesgos hacia donde no debes acercarte para aprender a invertir en bolsa y en última instancia que seas tú quien tome las decisiones de tu futuro financiero. Nadie, pero nadie, tiene el interés de hacer crecer tu dinero como tú mismo o tú misma. Y entre paréntesis, para eso estoy yo aquí, para nivelar el campo de juego, para que tú puedas invertir, para desmitificar que esto es solamente para gurús y para expertos. Eso no es así. En mentor, en acciones, tú puedes aprender a invertir como lo hacen los verdaderos profesionales. Los temas que voy a tratar hoy son los siguientes. Pues, primero, voy a revisitar el salón de la fama y de la vergüenza. Es decir, voy a tratar el tema de cómo la responsabilidad del director general de una empresa es darle rendimiento a sus accionistas. Esto funciona para empresas que no están listadas en bolsa. Este es el principio fundamental de la creación de una empresa en un sistema capitalista. Pero esto se magnifica y se pone de manifiesto como un gran espectacular objetivo principal de un director de una empresa que cotiza en bolsa. De una empresa pública. Vamos a revisar cuál es la función primordial del director de la empresa. Como segundo tema, y no directamente relacionado, es la mala combinación entre lo que es la prensa y los comentarios de los economistas. Recuerden, por favor, que aquí no hay ningún sesgo personal, que no es de ninguna manera una crítica, sino es mi punto muy personal de vista, sin ningún objetivo peyorativo, ni discriminatorio, ni de burla, de ninguna manera. Es mi opinión objetiva y se los voy a demostrar con un tema escrito por una cadena de televisión muy reconocida, que es la CNBC en Estados Unidos. Como tercer punto, lo que son las opiniones y para eso debes seleccionar cuidadosamente la fuente. Aquí voy a hablar de quién es quien te da las opiniones. Estos son los tres temas que voy a entrar el día de hoy a continuación. Primero, vamos a revisar lo que es el salón de la fama y el salón de la vergüenza. Para el buen inversionista. Espero que seas tú y tú. ¿Y qué es esto de que es para el buen inversionista? Mira, desde el punto de vista de lo que es la economía de mercado, la economía capitalista, el principal objetivo es que tu inversión como capitalista, que aportas un capital, es que obtengas un rendimiento sobre él. Esa es la base más elemental. Puedes obtener un rendimiento cuando le prestas dinero a un banco, y eso equivale a invertir en el banco, pero en última instancia tú le estás prestando tu dinero al banco para que el banco haga algo con ese dinero y eventualmente te comparta algo de su rendimiento. Eso se llama una tasa de interés, la tasa de interés pasiva, sobre lo cual tengo otro video. Pero estamos hablando de empresas. El director general de una empresa quiere obtener un retorno sobre su propia inversión. Si invita a otros inversionistas, a otros capitalistas, les va a ofrecer un rendimiento sobre esa inversión, en función de dos diferentes maneras, o como dividendos, es decir, el reparto de las utilidades que genere ese negocio, o si es una empresa que cotiza en bolsa, mediante la apreciación del valor de su inversión, el incremento en precio de su inversión. Eso también, aunque no cotiza en bolsa, es un principio económico y financiero que aplica. El valor de la empresa debe de subir en función de que crecen sus activos, crece, por lo tanto, su capital contable, y por ende, debiera de crecer su inversión. En resumidas cuentas, lo que quieres tú como un inversionista en un negocio pequeño, en tu propio negocio, o en una inversión en donde tú participes en el mercado de valores, es que tu inversión tenga un rendimiento. Tú lo que no quieres es perder dinero, lo estás invirtiendo para ganar. Entonces, por eso es que yo he creado el Salón de la Fama y el Salón de la Vergüenza. Hace tiempo, la primera acción que yo metí en el Salón de la Vergüenza es TV Azteca. Me llama muchísimo la atención que TV Azteca, lejos de haber salido del Salón de la Vergüenza, se haya metido más a fondo en ese oscuro agujero de la mala administración y de que los accionistas no están recibiendo el rendimiento que quieren sobre su inversión. Lejos de eso, fíjense cómo cuando su empresa, como cada una de sus acciones, valía, valía en un momento dado 9 pesos, el día de hoy, esa misma acción vale 2.27 pesos. ¿Qué quiere decir? Que los directores, el director general de TV Azteca, no ha hecho bien su labor, simple y sencillamente, porque ha perdido muchísimo dinero para tú que eres el accionista. Y me pregunta si tú eres el accionista o no. Posiblemente no lo seas, espero que no. Si eres un miembro de mentor en acciones, definitivamente no estarías allí. Lo interesante es esto, que a lo largo de todo este trayecto, en esta gráfica, tú puedes ver quiénes son compradores y quiénes son vendedores. Esta es una gráfica que refleja tan sencillo como eso, la actividad de mercado como cuando, y perdón, la comparación tan vulgar. Es como si tú vas al mercado a comprar manzanas. Te las venden a un precio y tú la compras a un precio. Si hay demasiadas manzanas, pues las vas a comprar a un mejor precio, pues porque abundan. O si las manzanas se están pudriendo poco a poco, vas a pagar cada vez menos y menos y menos y menos por esas manzanas. Y en última instancia, quizás las compres simplemente para hacer un dulce de manzana o una manzana al horno, pero ya no una manzana fresca. Esa es precisamente la alegoría que quiero hacer. Y aquí lo que estoy viendo, y esto es lo que quiero compartir con ustedes, TV Azteca ocupa el primerísimo lugar en el salón de la vergüenza, en mi salón de la vergüenza, porque el accionista no ha recibido lo que debiera de una persona que está contratando, en estricto sentido, en el sentido financiero y económico. Tú estás pagándole al director general para que tu inversión, porque te pidió que tú compraras sus acciones, para que participaras en el capital de esta empresa y por lo tanto en el negocio, en su modelo de negocio, en sus actividades. Entonces, habiendo sido tu invitado, pues tú te metes a comprar la acción y si la compraste en este momento, después de X tiempo, ves que se aprecia. Perfecto. Se aprecia, pero solamente hasta un nivel en donde ya había estado. No fue ninguna actividad que mereciera el aplauso. Esta es la obligación del director general. Más o menos ahí se defendió. A partir del 2014, mis estimados y estimadas, lo que ha sucedido es simplemente una pérdida constante de valor. Y lo que estamos viendo es que, lo que a mí me llama la atención, es que siga habiendo gente que todavía tiene acciones. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué hubo gente que vendió aquí cuando el precio ya rebasó este nivel? Y gente que vendió aquí porque simplemente veía que su inversión estaba perdiendo dinero. Y después siguió perdiendo dinero, tan es así, que vendió aquí y luego sigue vendiendo aquí. Es lo mismo. Está vendiendo ya a lo que le den. Bien, esta caída que tiene una pendiente, una inclinación del ritmo de descenso, un ángulo de descenso, se pronuncia más y es casi vertical. Aquí es que hay un abandono total del barco. La gente está brincando por la borda y está tirando sus acciones al precio que sea. Que ya la cortaron a la mitad a $4.50 de lo que era el valor supuesto de mercado de una empresa, pues que no ha cambiado. Esa empresa sigue teniendo una condición preponderante por la concesión que tiene del gobierno federal para distribuir televisión abierta. Su modelo de negocio no ha cambiado. Pero lo que sí ha cambiado es el ángulo de descenso. Veámoslo aquí, es clarísimo. Su tendencia, esta línea, se ha pronunciado. Se ha convertido en más vertical. Después de haber perdido la mitad de su valor, todavía sigue perdiendo otra vez la mitad de su valor. Esto simple y sencillamente quiere decir, se traduce en qué? En que desde el 2013, la actividad de la empresa no ha hecho absolutamente nada. En este momento quizá haya sido producto de una estabilidad en el mercado. Una situación que se conoce como el riesgo sistémico o la sincronicidad sistémica. La sincronía con el sistema general del mercado de valores, no solamente nacional, sino global. A partir de allí, a partir del 2014, ha tenido la administración de la empresa año y medio para tratar de corregir una situación, para meter la mano. Aquí vale la pena hacer una intervención. Lo que quiero compartir con ustedes es lo que han hecho los directores generales, los CEOs de muchas empresas en Estados Unidos, especialmente en el sector de medios. ¿Qué es el sector de medios? Pues las empresas televisoras, donde se ha metido Netflix, en donde está ahora Amazon, donde quiere entrar Apple, Apple ya lo hizo con Apple TV, todas estas son empresas que están participando en el sector de medios. La raíz de todo esto es una caída que tuvo recientemente una empresa, y lo digo así, separando cada una de sus letras, extraordinaria. Una empresa que ha sido el estandarte de el epítome y lo excelso de su administración y su modelo de negocios. Estoy hablando de Disney. Estas son las siglas para que la busques en cualquiera de los sistemas financieros, este es su signo de cotización, su símbolo de corro o su ticker symbol, como lo quieras llamar. Esta empresa extraordinaria tuvo una caída por un motivo muy particular que afectó a una de sus subsidiarias, que es ESPN, ESPN, un canal de televisión dedicado a los deportes, y ahí hubo una pequeña caída en el número de abonados. No obstante, esto que te menciono, lo que le sucedió a Disney fue para que pusieran el resto de las empresas de medios sus barbas a remojar. ¿Qué quiere decir? Que todas las empresas de medios, especialmente a raíz de la caída de Disney, empezaron a hacer buybacks, es decir, están recomprando sus propias acciones. ¿Qué logran con esto? Reducen la flotación, es decir, reducen el número de acciones que circulan en el mercado, reduciendo la oferta. Al reducir la oferta, hay menos acciones, y por lo tanto, el precio tiende a mantenerse, por lo menos, si no es que a subir. La empresa tiene la facultad de recomprar sus propias acciones, de tal manera que a ti que tú tienes esas acciones, te está pagando un precio justo para que se las regreses a la empresa a un precio todavía aceptable, no a un precio que ya ha caído tanto, que no ha hecho nada, y recuerda, mantén la imagen mental de la gráfica que acabas de ver. Número dos, la otra facultad que tienen es incrementar los dividendos. Esto es muy importante porque, si tiene un dividendo fijo, de una cantidad determinada de pesos o de dólares, y el precio de la acción se reduce, entonces, lo que se llama, el retorno sobre tu inversión sube, porque, al mantenerse fija la cantidad que tú recibes como dividendo, ponte tú que sea un peso, 50 centavos por acción, lo que tú gustes, si el precio de la acción baja, pues obviamente, el porcentaje de rendimiento sube. Esa es la manera de que, en ese momento, empiece a haber más demanda por esas acciones, porque la gente quiere recibir un dividendo mayor. Y en tercer lugar, una cosa un tanto cuanto más difícil, es reorientar estrategias. Tomar medidas correctivas para lo que afectó a su mercado. Y eso último, es lo que le sucedió a Disney. No vamos a entrar en esos detalles, porque no es materia de este video. Sin embargo, hay tres principales, hay muchas otras, pero tres principales herramientas que le dan la facultad a un director general, a un chief executive officer, de revertir, o de más o menos parar, la hemorragia del precio de su acción. La pudo haber parado aquí, y aquí, y aquí, y aquí, y aquí, y aquí, y aquí, ¿cuántas veces quieres que haya la posibilidad de que un buen director, un buen director de finanzas, se dé cuenta de que todo el mundo está vendiendo la acción? A mí lo que me llama la atención, y por eso Azteca está en primerísimo lugar del salón de la vergüenza, es que no ha hecho absolutamente nada. Ni salir a decir qué va a corregir, qué va a hacer, aunque sean promesas difíciles de cumplir, o promesas falsas, o cuentos chinos. Puede decir mil cosas, no ha hecho absolutamente nada, y el precio de su acción está muy, muy por debajo de su precio de colocación. Esta es la que ocupa para mí, el primerísimo lugar del salón de la fama, que ya en algún momento del mes de agosto, había yo mencionado que era, pues Garrafal. Garrafal, desde luego que los que son miembros de Mentor en Acciones, esta acción no la tienen en su portafolio, ni en sueños. ¿Por qué? Pues porque saben cuál es la tendencia, y las razones, desde el punto de vista técnico y fundamental, por las cuales no es recomendable tener esta acción. La gente que sin embargo se ha quedado con sus acciones, ha visto que habiendo perdido esta cantidad de dinero, de 7 a 6 pesos, más o menos, ha seguido perdiendo dinero, y todavía no alcanzan a vender las acciones. El hecho es de que, a este nivel sigue habiendo venta, quiere decir que todavía hay gente que está dispuesta a perder prácticamente el 80% del valor de lo que invirtió, gracias a que los directores de la empresa no hacen absolutamente nada. Vuelvo a poner los puntos básicos de lo que deben hacer los Chief Executive Officers, los CEOs, los directores generales. En Estados Unidos ves que lo hacen constantemente. ¿Y qué decir de la hermana de TV Azteca, que es Grupo Electra? Fíjate que Grupo Electra es más precipitada y vergonzosa la caída. Tan es así que no fue capaz de hacer nada la administración de Electra o de su empresa tenedora, la Holding Company. Tan es así que la mantuvieron un poquito, pero después sigue cayendo. Este fue el resultado, y lo analizamos en Mentor en Acciones, de un fallo legal, simple y sencillamente por una rencilla, respecto al cuestionamiento que tuvo la Bolsa Mexicana de Valores sobre los procedimientos contables de la empresa. Una vez que se falló, que las Cortes o los Tribunales fallaron a favor de Electra, el precio subió porque creyó el mercado que esto iba a corregir este descenso, este deterioro que estoy marcando en este momento. ¿Qué es lo que sucede? Que durante un muy breve periodo, en el cual yo estuve muy, muy atento al seguimiento de Electra, en ese momento yo dije, esto se debe a tal y tal situación la que acabo de mencionar. Por lo tanto, es una situación no permanente, no intrínseca a la operación del negocio, por lo tanto, no intrínseca al proceso gerencial. Esto fue el resultado simplemente de un fallo legal a favor de Electra contra la Bolsa Mexicana de Valores. Fue suficiente para llegar a un cierto nivel, y esto es muy importante, lo analizo en los aspectos técnicos, en todas mis sesiones de estrategia, tres y cuatro veces por semana, y todos los fines de semana, para estar listos para la nueva semana que inicia, qué acciones debemos de tomar, frente, y valga la redundancia, a las diferentes acciones o emisoras que nos están dando alguna oportunidad, y para, más que todo, evitar los riesgos. La que recientemente acaba de entrar al Salón de la Vergüenza es Grupo ICA. Voy a tener un video especial que se refiere a la inversión en índices. El hecho de invertir por sugerencia de algunos asesores financieros o casas de bolsa o gerentes de cuenta de que te conviene invertir en índices. Bueno, no voy a entrar en ese detalle, pero yo les voy a dar elementos suficientes para que ustedes juzguen si es conveniente o no en un video en las próximas días o próximas semanas. Simplemente estamos viendo que Grupo ICA pues, obviamente, se ha deteriorado por el tema de la línea 12 del metro. ICA, de todos modos, está en el fondo más profundo del pozo. Esta misma tendencia de deterioro en donde el director general y los directores adjuntos, etcétera, etcétera, pues aquí más o menos detuvieron la sangría después de haber entusiasmado a las accionistas. Todo esto es psicología del mercado y ustedes me dirán, sí, es muy fácil analizar el pasado. Precisamente por eso, porque nosotros en Mentor en Acciones revisamos lo que es la psicología del inversionista a fondo gracias a 30 años de experiencia y de saber cómo hacen sus operaciones los verdaderos profesionales en Wall Street a quienes tengo el gusto de conocer a muchos de ellos que son viejos lobos de mar. Sus técnicas te las pongo a tu disposición. Me interesa que tú tengas exactamente las mismas herramientas que usan ellos y yo para determinar cuál es el momento preciso de entrar, de salir o de evitar entrar o salir de una determinada posición. Pero no estamos viendo eso sino estamos viendo el deterioro que ha tenido el precio de la acción de ICA y sobre todo este último segmento en donde la caída del precio ha sido prácticamente vertical porque no han podido detener esta terrible hemorragia del precio de la acción. Y esto todo se debe en gran medida, en gran medida a la dirección general. Desde luego que hay otros factores, los factores de el entorno, pero en este caso la línea 12 del metro, pues es un factor directamente relacionado con la administración de la empresa. Es una responsabilidad del director general. No voy a entrar en los detalles porque no amerita en este momento hacerlo. Simplemente saber que la administración, la dirección general de ICA, no ha dado el rendimiento ni el resultado a su inversionista y lejos de eso ha tomado decisiones totalmente equivocadas. Y por eso el mercado es tan sabio que ha castigado a esta empresa, la ha colocado en la posición que yo le llamo la banca de los perdedores, la banca de los maletas, que es la parte inferior derecha de una gráfica. Muchos de estos conceptos y mucho más a fondo los analizamos en Mentor en Acciones. Habiendo revisado ya lo que es el salón de la fama y la vergüenza, voy a pasar al segundo tema que es la mala combinación entre la prensa y los economistas. Y para ese efecto me voy a permitir leer con ustedes y esto no es una cosa que me guste hacer, pero creo que es estrictamente indispensable porque conforme vaya yo leyendo esta nota que salió en CNBC el jueves 3 el día de hoy, jueves 3 de septiembre del 2015, al leer esta nota cuando estaba yo revisando tantas otras cosas, me di cuenta de la mala combinación entre la prensa y los economistas. Así es que me voy a permitir leer con ustedes esta nota, voy a hacer algunas intervenciones a lo largo de la lectura y esto que ven de color rojo es el énfasis añadido que yo hago sobre lo que estoy leyendo textualmente y copié textualmente de CNBC y su programa de Squawk Box. Y dice que basado en su investigación histórica de evaluaciones del mercado de valores, el economista Robert Shiller que es un ganador del premio Nobel en primer lugar economista. Ojo, yo tengo muchas dudas sobre los economistas porque son simplemente teóricos. Los economistas creen saber y no saben absolutamente nada con todo respeto para los economistas y estoy más que dispuesto a debatir el tema porque los economistas realmente hoy por hoy no saben todavía si es conveniente subir o no la tasa de interés. Hablo tanto por el FED que es un grupo muy importante de economistas muy reconocidos en una institución por demás merecedora de respeto así como en el Banco de México nadie sabe bien a bien qué hacer con la tasa de interés o sea simplemente no saben y todos son economistas pero en fin. Este ganador del premio Nobel dijo hoy mismo que observa riesgo de bajas sustanciales en el futuro. Esto se me hace alarmista se me hace cobarde se me hace vergonzoso número uno que la fuente lo cite porque le gustan los titulares es el amarillismo de la prensa el primer factor el segundo es que el economista está dispuesto a hablar de riesgos de bajas sustanciales hasta ahí vamos bien y no vamos más que en el segundo renglón aún con el reciente alboroto que ha empujado al índice Dow al Standard & Poor's 500 y al Nasdaq hacia territorio de corrección la semana pasada y nuevamente esta semana el mercado está alto en este momento dijo el profesor de la universidad de Yale el mercado está alto en este momento y ahorita lo va a explicar fue el profesor de Yale que habló en la CNSBC o sea es premio Nobel estuvo en la universidad de Yale todo esto pues habla de una gran reputación la que no estoy burlándome de ella de ninguna manera no estoy ridiculizando ni muchísimo menos pero sin embargo van a ver al final de la lectura de esta nota que es vergonzoso que un individuo que tiene estas dos cualidades yo diría con decoraciones se atreva a decir riesgo de bajas sustanciales en función de qué vamos a seguir leyendo tercer párrafo al cierre del miércoles de ayer el Dow Jones permanece en corrección a pesar de fuertes ganancias pero el rally en el Standard & Poor's y en el Lasda Composite jalaron esas medidas hacia afuera del territorio de corrección esto lo dice la CNBC el comentarista la prensa Schiller mide la evaluación con el cociente de precio de utilidad ajustado por ciclicidad estas son las siglas de el cociente de precio de utilidad ajustado por ciclicidad en inglés que observa el precio dividido el precio de la acción dividido por sus utilidades en un promedio de 10 años esta es la metodología que sigue este economista en primer lugar en primerísimo lugar está viendo 10 años del pasado no del futuro en este estudio no está considerando las medidas sorpresivas no previstas la redundancia sorpresivas y no previstas bueno pues lógico que tomó el gobierno de China al devaluar su moneda y además al intervenir en los mercados directamente comprando acciones esto desde ninguna manera está contemplado en 10 años ya hasta aquí ese estudio tan concienzudo que hizo el premio nobel y gran economista de la universidad de Yale no sirve para nada mis estimados y estimadas por favor y vamos a la mitad sigo leyendo lo que dice el señor con todo respeto Robert Schiller el cociente de este índice que él calcula en este momento está en 25 y él dice que es alto le comentó a la CNBC el promedio histórico está alrededor de 17 bueno pues sí 25 es más alto que 17 hasta ahí estoy bien un nivel que debiera corresponder aproximadamente a 11.000 puntos en el DAO y a 1.300 en el estándar de Impulse 500 un retraso se llama retracement retrasar una regresión si ustedes quieren o los índices Fibonacci sobre los cuales tengo varias opiniones que no vienen al caso aquí pero que están en la página de www.mentorenacciones.com este retraso a esos niveles representarían un 30% de caídas hago un paréntesis aquí estamos viendo que un economista de premio Nobel se presta a ser alarmista y amarillista hablando de riesgo de bajas sustanciales y de un 30% de ajuste en el mercado de valores esto es un signo de alerta de darle pánico a los mercados fíjense la responsabilidad en que están incurriendo la fuente o sea CNBC está incurriendo en la responsabilidad de crear pánico dándole credibilidad a un premio Nobel y a un profesor de la Universidad de Yale hasta aquí creo yo que hay irresponsabilidad responsabilidad porque todo esto se refiere a 10 años atrás espero que me sigan porque todavía esta historia no acaba seguimos Schiller mencionó que no está diciendo que sucederá solo que el cociente CAPE el cociente que les dije como se calcula sirve como una señal de advertencia primer signo de cobardía bueno primero dice que hay riesgo de bajas sustanciales y luego suaviza su posición dice que no está diciendo que sucederá pero para entonces ya tienes tú que haber indagado leído desmenuzado lo que estás leyendo mucha gente no tiene el tiempo de hacerlo mucha gente nada más lee los encabezados y lee estas palabras que son las alarmantes pero seguimos el señor Schiller dice de hecho basado en la historia el mercado de valores pudiera moverse más alto dado que el CAPE ha estado mucho más alto en el pasado antes de que el aire saliera del mercado a ver a ver a ver que se decida este gran premio nobel que se decida esta gran mente que es la universidad de Yale y que nos diga hay riesgo de bajas pero al mismo tiempo se desdice en el mismo en la misma conversación diciendo que podría estar más alto porque ya había estado más bajo esto mis estimados y estimadas es francamente una idiotez una verdadera estupidez y si no analícenlo ustedes y díganme leanlo por favor con detenimiento y mándenme un correo electrónico si creen que estoy equivocado pero seguimos leyendo el señor Schiller sigue diciendo que el cape mensual llegó a un pico de 44 en el año 2000 2000 hace 15 años mis estimados esta cifra es irrelevante tantas cosas suceden en ya no digamos en un año en una semana en una semana China devaluó su moneda el precio de sus bonos cayó vendió 200 billones de dólares de bonos de Estados Unidos el precio de su principal indicador de la bolsa cayó 30% entonces que demonios nos sirve el año 2000 pero seguimos lo que fue seguido por una importante caída del mercado de 44 bajó hasta 13 y después regresó hacia arriba a 27 en el 2007 el 2007 por favor otra vez estamos hace 8 años y luego fue seguido por una baja que está diciendo aquí absolutamente nada este gran profesor yo no quisiera estar en una de sus clases porque saldría yo totalmente confundido el mismo no sabe qué va a pasar y sus índices que tan concienzudamente calculó no sirven absolutamente para nada porque subió y bajó y se refieren a tanto tiempo atrás que no tiene nada que ver con los elementos actuales que afectan el mercado paréntesis antes de terminar la nota mentor en acciones analiza lo que está sucediendo hoy mentor en acciones te dice cómo actuar en función de lo que está sucediendo hoy mentor en acciones te recomienda evitar los riesgos que está viendo hoy ya parezco algún presidente pasado de méxico pero esa es la actualidad y ve cómo una nota que salió en esta actualidad lejos de servirte para algo sirve para llenar las páginas de internet de pura basura repito estoy más que dispuesto a un debate más que dispuesto a que me rebatan mis comentarios déjenme terminar finalmente lo que dice este gran premio nobel premio nobel dice que nadie puede realmente pronosticar el mercado con precisión pero cree que es un tiempo riesgoso vamos a dividir esto en dos partes la primera nadie puede realmente pronosticar el mercado con precisión y sin embargo él lo hace en su primer comentario en su primera fase en donde él ve un riesgo de bajas sustanciales perdónenme pero esto es imbécil y estúpido si nadie puede pronosticar el mercado con precisión lo cual es cierto porque lo hace él porque lo dice para llamar la atención de los titulares porque es amarillista y porque la CNBC carece de la inteligencia suficiente como para entender y lo que hace es simplemente alimentar el amarillismo alimentar el pánico innecesariamente porque nadie sabe qué es lo que está sucediendo porque nadie sabe ni qué va a ser la fed ni qué va a ser el banco de méxico dentro de 15 días estimados y estimadas dentro de 15 días nadie sabe qué va a pasar en el mundo y esta persona está hablando de hace 15 y hace 8 años entonces si nadie puede realmente pronosticar el mercado con precisión para qué lo hace este profesor de Yale primera pregunta segunda vamos a analizar simplemente esta parte de su oración cree que es un tiempo riesgoso wow ahora sí ahora sí esto lo digo con el mayor sarcasmo la mayor ironía y ahora sí con un son de burla cree que es un tiempo riesgoso por favor qué tipo de imbéciles cree que somos nosotros los lectores de estas noticias posiblemente como dice el dicho el león cree que es de su condición no que no nos insulte nuestra inteligencia diciendo que este es un tiempo riesgoso estimados y estimadas eso lo estamos viendo todos los días cuando el standard de empurse el nasdaq el dow jones el índice de precios de cotizaciones la bolsa de shanghai la bolsa de alemania francia etcétera etcétera inglaterra todos los centros financieros están hablando de que hay una gran incertidumbre y eso se traduce en riesgo esto no es noticia esto no es novedad esto no es descubrimiento esto es una imbecilidad por parte de alguien que está diciendo algo que es mucho más que obvio lo está diciendo el jueves 3 cuando esto realmente empezó a suceder hace más de una semana lo cual carece de actualidad también y finalmente concluye con algo que es verdaderamente brillante digno de un premio nobel digno de un premio nobel concluyó schiller agregando que en lo personal ha reducido su exportación de portafolio a emisoras de eeuu hasta ahí está bien lo que él haga con su portafolio me tiene sin cuidado pero dice cada persona es diferente wow esa sí es una revelación que bárbaro entonces freud jung adler eric from y todos los filósofos no sirven para nada había que esperar al premio nobel que nos dijera que nos iluminara que nos ilustrara con diciendo que cada persona es diferente y que cada uno debe ver su propia situación ante el riesgo que conclusión más extraordinaria perdónenme pero díganme si no toda esta lectura los llenó de sabiduría les dejó verdaderamente algo que reflexionar lo digo con la más enfática ironía de que soy capaz esto es todo esto es un insulto a la inteligencia y por eso es que mentoren acciones no le hace caso a estas estupideces entonces con todo esto que ya me enojé mucho quiero preguntarles cosas que ustedes mismos y ustedes mismas deben tener en sus mentes cómo lograr independencia financiera cómo ganar dinero cómo aprender a hacer trading inteligente lo primero es no escuchando esas barrabasadas no escuchando esas opiniones de mucha gente lo que necesitan es buena asesoría que sea oportuna ya vimos simplemente como ejemplo que la oportunidad de esta nota pues no lo fue no fue oportuna porque no nos dice nada tampoco fue acertada tampoco es objetiva porque utiliza cálculos económicos y cálculos estadísticos que no tienen ninguna relevancia no tienen ninguna conexión con la realidad y para mi gusto no está bien fundamentada porque nos está hablando de unos cálculos muy particulares y saca una conclusión totalmente de la manga que no tiene nada que ver con todo el estudio que posiblemente si tenga un análisis cuantitativo muy profundo con muchos derivados muchas mucho cálculo integral mucho cálculo diferencial estadística todo eso y de qué de qué nos sirve por otro lado necesitas buenas herramientas y las buenas herramientas te las da mentor en acciones mentor en acciones si te dice cómo invertir por qué invertir cuándo invertir qué es lo que está pasando necesitas tener buena información y esa información en el sentido opuesto en este caso si es oportuna porque yo te doy las gráficas y el resultado del movimiento del precio en el momento en que se da prácticamente todos los días de la semana y sin excepción todos los fines de semana y además es información fundamental basada en las noticias más recientes que emiten las compañías información de carácter público e información cotejada con los principales traders los más avesados los más experimentados en Wall Street mentor en acciones te lleva de la mano para hacer ese trading va contigo y te hace reflexionar te hace preguntarte y te permite tener la independencia mental para no tener que depender de comentarios que hace la prensa o comentarios que la prensa toma de fuentes que son pseudo inteligentes que en el caso de lo que acabamos de ver pues a mí me resulta que no mentor en acciones te dice qué comprar cómo comprar cuándo comprar y por qué hacerlo te da cuáles son las herramientas para protegerte del riesgo esto hace que desmitifiquemos el riesgo desmitifiquemos esa aura de sofisticación que tienen los traders que solamente los gurús y los expertos en finanzas saben hacerlo no tú lo puedes hacer a través de los vídeos de mentor en acciones mi labor es de crear cultura financiera y te enseño a utilizar esas herramientas de forma eficiente y tengo un objetivo y uno solo que aprendas a ganar dinero y a controlar el riesgo quiero que ganes dinero y esta es una metáfora que utilizo en muchas ocasiones es como cuando aprendes a andar en bicicleta al principio no sabes hacerlo es un gran riesgo que te subas pues porque simplemente no tienes el equilibrio y te puedes caer o puedes golpearte o puedes no saber cómo frenar pero eventualmente aprendes a controlarlo y te vuelves un experto no es más difícil que eso o conducir un automóvil pongo a tu disposición 30 años de experiencia en trading para que tú también hagas como lo hacen los verdaderos profesionales y mi único interés es que tú ganes dinero yo no trabajo para ninguna casa de bolsa para ninguna emisora en particular yo soy total y absolutamente independiente ¿por qué? porque muchos ejecutivos de cuenta en las casas de bolsa tienen a veces no digo que siempre agendas de tratar de promover tal o cual acción porque su casa de bolsa haya adquirido algún compromiso comercial con tal o cual emisora yo aquí no tengo ninguna de esas agendas mi única agenda te repito es hacer crecer tu patrimonio te agradezco muchísimo como siempre tu atención espero que esto te haga reflexionar solamente eso no quise poner en evidencia ni una ni otra fuente no quise decir nada más que mi propósito era hacerte reflexionar y que te des cuenta como están tantos factores sujetos a las influencias de tanta gente que nadie más que tú tiene tus propios interés en tus manos nadie va a cuidar el dinero como tú y yo estoy aquí para ayudarte hacerlo para crear esa cultura financiera que tanta falta hace en nuestro país espero verte en los siguientes vídeos me da mucho gusto estar contigo platicando de estas situaciones y te deseo mucho éxito en cualquier inversión que emprendas buenas tardes y hasta la próxima un saludo 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 un saludo